¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un rico y delicioso pie de naranja y adivinen, es sin horno. Como primer paso en 80 mililitros de agua vamos a agregar los dos sobres de gelatina sin sabor y la diluimos bien y la diluimos bien. Y la dejamos reposando mientras hacemos el resto de la mezcla. Ahora ponemos las galletas 220 gramos en la licuadora y las trituramos. ¿No te necesitas calor? ¿No? Ahora ponemos los 220 gramos en la licuadora y esto lo hacemos para triturarlas. Y así nos deben de quedar. Bueno, ahora vamos a poner las galletas en un bowl. Ahora vamos a agregar la mantequilla poco a poco. Y vamos revolviendo. Bueno, cuando ya se pegue hacia los lados del bowl, quiere decir que ya quedó. Ahora la mezcla de mantequilla y galletas la vamos a poner en el molde. En el molde pueden poner una hoja de papel encerado. Y lo vamos a aplastar que quede bien compacto. Cuando ya esté así bien compacta, la llevamos al refrigerador por 30 minutos. Cuando ya la gelatina esté así como una esponjita, la vamos a derretir a baño María o en el microondas. Bueno, vamos a montar crema para batir. Como aquí en Colombia no se consigue crema para batir, usamos baticreme. Vamos a usar dos sobres. Y una taza de leche. Lo vamos a batir hasta que esponja. Y dejamos de batir cuando ya esté así. En un bowl ponemos la leche condensada. Agregamos ralladura de naranja al gusto. Revolvemos para integrar la ralladura. Y ahora vamos a agregar el jugo de naranja. Y lo vamos a revolver. Y agregamos la gelatina sin sabor, ya derretida. Ahora vamos a agregar la crema batida. A la mezcla de leche condensada y naranja. Poco a poco. Y la vamos a integrar en movimientos envolventes. Esto es para no quitarle esponjosidad a la crema. Lo vamos a hacer con movimientos envolventes hasta que la mezcla quede homogínea. Y ahora vamos a poner la mezcla en el molde. Cuando ya esté así, lo llevamos al refrigerador de 3 a 4 horas. Y así queda nuestro pie de naranja. Lo pueden decorar haciendo caramelo de naranja o colocar unos pedacitos de naranja. Ahora lo vamos a desmoldar. Para desmoldarlo le pasamos una palita por todas las orillas. ¿Qué tal les pareció? No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse. Y no olviden activar la campanita para que les notifique cada vez que suba un video. Y si quieren ver más, den click por aquí.